Hola, ¿qué tal? Soy Elia Moreno y formo parte del Programa Social de Ayeres de Artes y Artes y Artes y Artes y Artes. Y en este video tutorial les comparto la técnica básica para la danza con bastón. La danza con bastón proviene de un arte marcial de la región del proyecto llamado Táctil. En este arte marcial se simulaba una batalla con barras o con bastón. Es muy importante mencionar que la música empleada por la danza con bastón es el de mosai, siempre. Pero un dato curioso es que el de mosai no siempre se baila con bastón. En cuanto a los movimientos, es una combinación entre movimientos fuertes, frecuentemente folclóricos y movimientos suaves y femeninos. En cuanto al escuario utilizado, se usa una túnica, se mira al cuerpo y se acompaña o se combina con un pañuelo atado a la cadera y un pañuelo en la cabeza. En algunas ocasiones también se llegan a utilizar collares con medias lunas. En cuanto a las características de nuestro elemento, de nuestro bastón, son las siguientes. En el caso de los hombres, el bastón puede ser de bambú o de madera y no tiene gancho. Y en el caso de las mujeres, también puede ser de bambú o de madera, pero tiene un gancho. Una consideración muy importante son las medidas. Sin la habilidad de nuestro elemento. Nosotros debemos de apoyar el bastón y no tenemos que encorvarnos de esta forma para poder sostenerlo. Ustedes pueden realizar su propio bastón en casa, solo necesitarán conseguir un palito de madera con las características ya mencionadas y lo pueden decorar con alguna guía de las mejores. Muy bien, es muy importante hacer un calentamiento previo y también colocarnos con nuestra postura básica. Vamos a empezar con un paso tradicional, que es el paso básico outside. Lo que vamos a hacer es abrir nuestra pierna derecha y elevar nuestra pierna izquierda. Brazos están de segunda. Aquí es muy importante que apuntemos nuestro pie hacia abajo. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, no se apunta el pie. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, abrimos pierna derecha, elevamos izquierda, brazos en segunda. Ahora cambio, abro izquierda y elevo derecha. Aquí es muy importante hacer mención de que el acento o de la intención, la intención del movimiento está hacia abajo, hacia el piso. Sí, vamos a marcar todo completo y con nuestro ritmo, para que ustedes lo puedan entretener. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Vamos a marcar nuestro paso básico outside y cantando el repito. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestro bastón. Vamos a tomarlo con nuestro dedo pulgar, nuestro dedo índice, de esta forma. Y lo que vamos a hacer es elevar nuestro brazo a la altura de nuestro hombro y nuestro antebrazo está recto. Y vamos a hacer, sí, este movimiento con la muñeca, círculos hacia frente. Muy bien. El brazo tiene que pasar paralelo para evitar las hermanas. Tiene que pasar paralelo a nuestro reto. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Sí, lo voy a marcar de frente para que ustedes lo puedan visualizar. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Sí, la idea es que cada vez tenemos más rojo del bastón para hacer más vistosa nuestra danza. Vamos a marcar nuestro paso básico saiki y lo vamos a combinar con nuestro giro del bastón hacia frente. Sí, vamos a empezar con la pierna derecha, abriendo la pierna derecha y levanto la izquierda. Ahí es muy importante que en el dum nosotros caemos. Dum, sí, caemos. Dum, da, dum, dum, da. Siempre vamos a caer en nuestro giro. Muy bien. Vamos a matar. Cinco, dos, seis, siete, ocho. Espero que lo hayan disfrutado y que lo pongan en frente. Nos vemos pronto. Hasta luego.